La más pesada La más pesada Guau Cuesta que salga la yema, eh Pero estamos haciendo huevo, Milko Huevo Guau Guau, guau, guau Mirá como está saliendo todo, Milko Se sorprende de todo Mirá, mostrame a la gente Allá Mirá, que está todo el huevo acá Gente Gente Así no se desperdician nada Podemos hacer arte y después comemos el huevo también Que está cayendo acá Me falta parte de la yema Que ahí está saliendo, pero es más pesada la yema Está saliendo, mirá Mirá como sale Guau Y después vamos a poder Pintarlo Y hacemos un huevo de páscoa artístico, bebé Pero entonces él se pasa No termine Guau El huevo de cuacua Huevo de cuacua Huevo de cuacua Huevo de cuacua Es buenísimo Huevo de cuacua Guau Sugoro Ay, suelo más Me ayuda a soplar A ver, me ayuda ¿Veas? Ahí está Ay, me siento reír.